Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. Continúan los jueves de cuaresma y las presentaciones de la Semana Santa medinense. La próxima cita será el recibimiento de la Semana Santa de Cangas de Morrazo en nuestra localidad y también la visita que hace la Semana Santa medinense a la localidad segoviana de Cuellar. El próximo jueves 25, además, continúan los jueves de cuaresma con la charla cuaresmal del padre Miguel Ángel Carmelita Descalzo. Y el viernes 26, en este caso, el presidente de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo, Carlos García Serrada, se desplazará a Cuellar para presentar la Semana Santa de Medina del Campo. Enseguida les contamos también otro tipo de actividades. También en tema cultural, Aster Magonia, empresa gestora del Palacio Real Testamentario, del Centro de Recepción de Visitantes del Castillo de la Mota y de la Torre de la Colegiata, continúa con el ciclo de conferencias dedicadas a Fernando el Católico en el quinto centenario de su fallecimiento. Este fin de semana ha habido de nuevo una conferencia. En Comarca ya están disponibles las bases del Premio Sarmiento de Pintura 2016 que organiza el Ayuntamiento de La Seca. Esas bases se pueden consultar a través de la página web del Ayuntamiento de La Seca. Y en deportes este fin de semana, el domingo fue el turno para el Cross de San Blas de Fresno el Viejo, que ponía además punto y final a los carnavales en la localidad. Enseguida repasamos también quienes han sido los clasificados. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. La Asociación de Familiares de Encermos de Alzheimer y de otras demencias de la comarca de Medina del Campo tendrá su cena aniversario el próximo 5 de marzo. Ya son 16 años lo que lleva celebrándose esa cena. En este caso, el restaurante elegido es el Vía de Ferias. Será a las 9 de la noche del próximo 5 de marzo. El precio son 25 euros. 20 euros cuesta el menú y 5 euros el donativo. La retirada de tickets se puede hacer desde ya mismo en el restaurante Villa de Ferias, en la Droguería Bello y en la Administración de Lotería Nº 1 de la calle Padilla. También en la sede de Afamec. Tras el comienzo de las actividades de los jueves de cuaresma, el pasado 18 de febrero y con la anulación de la presentación y exposición de la Semana Santa de Huercal, programada para el 20 de febrero por problemas de agenda, continúan las actividades de cuaresma. Este 25 de febrero, jueves, a las 7 de la tarde, en el Museo de las Ferias, se procederá a la inauguración de la exposición Juan Picardo, escultor del siglo XVI, que estará abierta del 25 de febrero al 10 de abril, con motivo de la celebración del VI Congreso Nacional de Cofradías. Los jueves de cuaresma continúan a las 8 y media de la tarde en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica, con la charla cuaresmal a cargo de Miguel Ángel González, padre carmelita descalzo de Medina del Campo, bajo el nombre Misericordiosos como el Padre. El 26 de febrero, viernes, a las 8 de la tarde, el Palacio de Pedro I, en Cuellar, acogerá la Semana Santa de Medina del Campo, con una presentación especial. Y del 27 al 28 de febrero, sábado y domingo, se vivirá en Medina del Campo una jornada de convivencia con los cofrades de la Semana Santa de Cangas de Morrazo, que vienen desde Galicia. El 27 de febrero, sábado, se recibirá por la mañana esa comitiva en el Ayuntamiento Medinense, después almuerzo en el Hotel San Roque y después por la tarde visita cultural a los monumentos religiosos de nuestra villa. A las 8 de la tarde, en el Auditorio Municipal, se procederá a la presentación de la Semana Santa de Cangas de Morrazo, cerrando el acto la banda municipal de esta localidad. Después tendrán cena en el San Roque. El 28 de febrero, domingo, a las 11 de la mañana, visitarán el Castillo, a las 12, la Iglesia Colegiata de San Antolín, con la Eucaristía, y para poner punto y final a esa visita, almorzarán después en el Hotel San Roque. Aster Magonia, empresa gestora del Palacio Real Testamentario del Centro de Recepción de Visitantes del Castillo de la Mota y la Torre de la Colegiata, continúa con el ciclo de conferencias dedicadas a Fernando el Católico en el quinto centenario de su fallecimiento. Este pasado sábado fue el turno para la ponencia de José Luis Tejo, en la que analizó la figura del rey Fernando cinco siglos después de su fallecimiento. En este caso, la conferencia contó con la colaboración de la Orden de la Jarra y el Grifo. La próxima conferencia, enmarcada dentro de este mismo ciclo, será la de Fernando en el Cine y la Televisión, a cargo de Beatriz Calvo Checa, organizada por Aster Magonia. Será el jueves 10 de marzo. Recordamos, además, que en lo que se refiere a otras actividades organizadas por Aster Magonia, hasta el 13 de mayo, está abierto el plazo de presentación de trabajos al primer concurso escolar de relatos cortos. Será así una vez en la Villa de Medina, con el objetivo de implicar a los escolares de Medina del Campo y la Comarca en el conocimiento de la época de la Villa de las Ferias y el legado que hoy en día se conserva. Los relatos a concurso deberán estar ambientados en la Medina del siglo XV, donde los reyes católicos, el castillo de la Mota, la construcción de la colegiata y la ajeteada vida ferial de la época sean los protagonistas. Habrá premios, tanto para los alumnos galardonados como para los centros escolares. Las bases se pueden consultar a través de la página web de Aster Magonia. El diputado de Empleo y Desarrollo Económico Víctor Alonso, junto a Enrique Valero, director general de la Abadía Retuerta y Federico Odelburg, autor de Ola Obra, que les vamos a contar, han presentado en la sala de recepciones del Palacio de Pimentel el libro La Aventura del Vino, primera iniciativa editorial concebida para que los niños se acerquen al mundo del vino, promovida por la bodega Abadía Retuerta. La Aventura del Vino es mucho más que un libro, es la primera iniciativa editorial concebida para que los niños se acerquen al mundo del vino, pero no para consumirlo, sino para conocer su historia y la trascendencia que éste tiene en el paisaje, la economía y la cultura de los países productores de esta bebida, como por ejemplo España. Tampoco son un libro, como el nivel de comprensión es distinto en los niños, dependiendo de su edad y desarrollo, el periodista y escritor experto en temas vitivinícolas, Federico Odelburg, ha planteado esta obra a modo de una trilogía, cuyos tres volúmenes están orientados a niños de 6 a 10 años, de 10 a 13 años y de 13 a 17 años. Como saben, la Diputación de Valladolid, entre uno de sus objetivos, considera al turismo como un sector estratégico que favorece el crecimiento, el progreso, un factor clave para el desarrollo rural y para la creación de empleo. Y dentro de la estrategia de turismo provincial de la Diputación, se consideraban distintos productos turísticos, entre los que cabe destacar el turismo enoastronómico, donde se puede encajar esta acción, el turismo familiar, donde también se puede encajar esta acción y entre los distintos programas que tenemos, pues está y destaca el turismo escolar, donde también perfectamente se puede encajar esta acción. En deportes, la Diputación de Valladolid recuerda que este viernes se acaba el plazo para presentar las solicitudes a los campeonatos provinciales que se desarrollarán entre marzo y junio y en el cual volverá a ofrecer deportes como fútbol, sala, baloncesto, ajedrez, tenis, frontenis, badminton y juegos autóctonos. Las actividades se ofrecen para los mayores de 16 años. Y nos centramos ahora en carreras. Este fin de semana, el domingo por la mañana, fue el turno para el cross de San Blas, de Fresno el Viejo, que ponía además punto y final a los carnavales en la localidad. En la general, con la distancia de 10 kilómetros, 118 corredores se agolpaban en la salida de la carrera a las 11 de la mañana. Y el primero en acabar la prueba fue Jorge Turrado, del Isaac Viciosa, de Medina del Campo. Segundo puesto para Víctor Corral, del vino de Toro. Y tercero también para otro componente del vino de Toro, de vez de Marván, en este caso, David Calleja Galindo. Roberto Baza, del Racing Valladolid, fue el segundo medinense en entrar en meta, aunque lo hizo séptimo. Entre los medinenses también se encontraban Rubén Álvarez, Santiago Cabezas, David Pérez, del Castillo de la Mota, o Miguel Descalzo de Trimezca. La prueba consiguió reunir a runners de toda la provincia, pero también de toda Castilla y León. De los locales, el primero en entrar en meta fue el fresnero José David Tavera, en la posición 37, y con un tiempo de 42 minutos. Las chicas fueron minoría en esta prueba. Pudimos ver a Reyes Gutiérrez, del Castillo de la Mota, pero en este caso, compitiendo y participando por Villaverde de Medina, primera mujer que cruzó la línea de meta en posición 44 y con un tiempo de 43 minutos 21 segundos. La siguiente chica fue Beatriz Hernández, del Foucault Runners, de Fuentesauco, en la posición 52, y tercera, Marta Martín, de Mojados, en posición 58. Hubo medinenses entre las féminas, como Pilar Morchón, que acabó 60, y Silvia Domínguez, que entró 65. La Diputación de Valladolid también ya ha cerrado el cartel de las cinco leguas para el año 2016. La primera de las citas será el 13 de marzo, en San Martín de Valvení. El 3 de abril hará parada en el Monasterio de Vega. El 10 de abril la cita se traslada a la pequeña localidad de Hornillos de Eresma. El 15 de mayo otra localidad de nuestra comarca recibirá a los participantes, Castrejón de Trabancos. Y el 29 de mayo será la última prueba, en Baabón de Valcorva. Por delante, en cada prueba, algo menos de 25 kilómetros, podrán participar todos los aficionados al aletismo, estenonofederados, siempre y cuando se haya nacido en el año 2000 o anteriores. Habrá carreras de promoción en las que podrán participar todos los niños desde 2001 hasta 2010. La organización de esta 21 edición del Circuito Cinco Leguas Maite Martínez, provincial de Valladolid 2016, vuelve a estar apoyada de nuevo por el Servicio de Deportes de la Diputación Provincial. Este año, además, hay novedad. Una, que este año la inscripción se hará para cada prueba, por lo que el dorsal será diferente en cada una de esas pruebas. Todas las pruebas serán a las 11 de la mañana y después se dará paso a las carreras de promoción. Los grupos políticos de la Diputación de Valladolid están estudiando nuevas fórmulas para continuar mejorando el plan de transporte en la provincia. La diputada de Ciudadanos, Pilar Vicente, ha propuesto el uso de taxis rurales para el transporte de vecinos entre los pueblos. Entiende que sería una forma de abaratar el coste del servicio que actualmente se realiza con microbuses. Hay que tener en cuenta que la tercera fase del plan de transporte finalizará el próximo 31 de marzo y será entonces cuando la Diputación presentará la cuarta fase del plan. Sería en ese momento cuando se presentarían nuevas rutas como la que se propone entre Valdestillas y Medina del Campo con un coste de 13.800 euros y también se abriría la puerta a nuevas formas para la prestación del servicio. De esta forma, Pilar Vicente entiende que los servicios se prestarían mucho mejor en taxi y recordó que ahora los usuarios de las líneas tienen que llamar el día antes por la mañana al número 9204020 y la diputada de Ciudadanos entiende que en coche podría prestarse mejor este servicio. El vicepresidente de la Diputación Víctor Alonso Monge destacó que se estudiará esta medida y afirmó que es una de las posibilidades que está encima de la mesa. Así, la Diputación está barajando el hecho de que algunos trayectos en algunas líneas se hagan de esta forma. Un hecho que tampoco sería mal visto por el Partido Socialista cuyo portavoz adjunto Pedro Pablo Santamaría destacó que muchas líneas son deficitiarias y se debería estudiar otro sistema de hacerlo. Y como todos los días también hacemos el repaso a la prensa comenzando nuestro repaso por los medios de comunicación que hablan hoy sobre Medina del campo y su comarca como siempre con la voz de Medina. La cofradía del Nazareno presenta sus actividades de Semana Santa. La revista digital Turmedina dedica su nuevo número a la Semana Santa de Medina. Manos Unidas celebró la marcha solidaria. Medina del Campo paga el IBI de la sede de una asociación de Olmedo. En Medina del Campo Gana Medina plantea engordar la plantilla de funcionarios. En Norte de Castilla detenida una persona investigada por un robo con violencia y tentativa de homicidio en Rumanía. Ahora que empieza el frío desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento, entra en máscalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100 Plaza del Pan 7 Medina del Campo Más Calefacción. En cuanto a la previsión del tiempo pocos cambios hemos tenido en esta jornada de lunes pero a partir de mañana experimentamos más cambios y más y entramos analizando lo que va a ocurrir este próximo fin de semana. De momento hoy temperaturas de un grado bajo cero heladas débiles de cara esta mañana la temperatura máxima hoy ha subido hasta los 12 grados hemos tenido intervalos nubosos en esta mañana pero sin embargo a medida que ha ido llegando la tarde los cielos se han despejado. También decirles que el viento se ha calmado bastante el fin de semana y hemos tenido temperaturas bastante agradables sobre todo durante las horas diurnas debido a esa predominancia de cielos despejados. Pero a partir de esta noche la situación va a cambiar vamos a ver cómo los termómetros suben en parte hasta los 2 grados de forma positiva de temperatura mínima y la máxima irá subiendo hasta los 13 grados por lo menos hasta el viernes. Decirles que esto se va a deber fundamentalmente a que esta noche vuelve a entrar un frente nuboso que va a hacer que en los próximos siete días hablemos de cielos cubiertos. De momento viento bastante débil pero sí que es verdad que la meteorología cambiará bastante a partir del miércoles con pequeños cambios. Tenemos programada ciertas precipitaciones de cara al miércoles por la noche pero fundamentalmente este fin de semana va a llegar el frío porque las temperaturas no van a subir de los 5 grados en lo que se refiere a las máximas y las mínimas alrededor de esos 2 grados positivos. Cambia el tiempo porque a partir del viernes por la noche ese frente nuboso que va a estar con nosotros toda la semana se va a convertir y traducir en precipitaciones el viernes por la noche y prácticamente de forma generalizada durante todo el fin de semana. La jornada del sábado va a ser la más complicada porque también tendremos rachas de viento fuertes.